A final de cuentas Fernando Carrillo sí se nos casó. Yo me quedé esperando la invitación, pero la verdad es que de todas maneras no iba a asistir. Estamos en aislamiento y no es como que tuviera ganas de ir. Este actor se acaba de casar con María Gabriela Rodríguez, una joven 30 años menor que él. Ellos quisieron casarse antes de que ella diera a luz a su primer hijo en común. En este video te daremos todos los detalles acerca de esta ceremonia. Sin duda alguna no te puedes perder de este video. Sin más que decir, comencemos. Con una modesta boda civil, Fernando Carrillo se casó en Tulum. Él quería unirse legalmente en matrimonio con su pareja María Gabriela. Ellos sí que han sido fuertemente criticados en redes sociales, principalmente por esa enorme diferencia de edad. Varios internautas aseguran que este actor no solamente parece papá de María Gabriela, sino que hasta parece su abuelito. Sin embargo, a esta pareja le ha valido un cacahuate todos los comentarios y lograron concretar su boda tan ansiada. Bajo el preciosísimo esplendor del cielo del Caribe mexicano, esta pareja se dijo el sí acepto de manera legal. Es en este paraíso donde ambos residen y de hecho el lugar en el que se concretó su amor. Esta pareja dio a conocer su relación tan solo en marzo del año pasado. Por lo que pudimos ver en algunas imágenes que de hecho compartieron los invitados. Esta boda realmente fue algo muy íntimo. Había muy pocos asistentes, por supuesto debido a la situación actual. Es precisamente este el motivo por el cual la pareja tuvo que postergar su boda en dos ocasiones. Primero ellos habían pensado en casarse en el mes de agosto. Después recorrieron la fecha para inicios de diciembre. Ellos lo que estaban buscando era que la mayor parte de su familia pudiera trasladarse a Tulum, México. Para que pudieran acompañarlos en esta preciosísima ceremonia. La cual definitivamente cambiaría sus vidas. A final de cuentas a esta pareja no le quedó de otra. Ni la familia del actor podía volar desde Venezuela. Ni los padres de su esposa desde Argentina. Fue hasta el final que Fernando Carrillo y su ahora esposa. Dijeron, sabes que los que debemos de importar somos nosotros dos. Malo si el novio no estuviera o la novia. Ay si de plano la ceremonia no se lleva a cabo. Para Carrillo este es ya su segundo matrimonio. Y lo hizo bajo un contexto súper especial. Debido a que será papá de nuevo. A finales del mes de septiembre del 2020, Fernando Carrillo dio a conocer que sería papá otra vez. Para ese momento María Gabriela ya tenía cuatro meses y medio de embarazo. En esta ceremonia uniendo sus vidas, María Gabriela pudo lucir su pancita de ocho meses y medio. Literalmente están contando los días para que nazca su bebé. De igual manera la pareja a través de redes sociales dio a conocer el nombre que le pondrán. El bebé será un niño y será llamado Milo. En esta boda, como de costumbre, la novia recibió algunos regalos como electrodomésticos. Y vaya que son bastante buenos. Uno nunca tiene suficientes tostadores. Esta ceremonia también se amenizó. Con música en vivo y con unos escenarios que qué barbaridad. Divinos. Y eso sí, por supuesto no faltaba el riquísimo sabor venezolano en el banquete. Como ya te lo comenté, Fernando Carrillo ya tiene un hijo. Actualmente Ángel Gabriel tiene 12 años y él es fruto de la relación que tuvo Fernando con su entonces pareja Marjolis Ramos. Pero este no fue el primer matrimonio del actor. Él se casó por primera vez con Katherine Fuller. Ellos estuvieron juntos de 1988 a 1994. Pero a decir verdad podemos decir que el año 2020 estuvo lleno de noticias de Fernando Carrillo. El actor de María Isabel no solamente estaba anunciando su compromiso y el embarazo de María Gabriela. Sino que también había anunciado en abril que se retiraba definitivamente. Hasta este momento todavía no se sabe si él vaya a cumplir esas palabras. Pero ya sabes que ahora a mí lo que me gustaría leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la boda de Fernando Carrillo con María Gabriela? ¿Crees que estuvo bien que la pareja se casara antes de darle la bienvenida a su bebé? ¿O se pudieron haber esperado para después? Y hacer una tremenda pachanga. Y ahora sí invitarnos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.